Hola, Dios te bendiga. El día de hoy quiero compartir contigo la siguiente palabra y es de cuando Jesús fue llevado preso ante Pilato para ser crucificado y de cómo él tomó el lugar de un preso famoso para que éste quedara en libertad. Y bueno, quiero que te puedas imaginar a este preso llamado Barrabás en su celda, tal vez pensando en que en cualquier momento llegarían los soldados romanos para decirle que su momento de morir había llegado. Él sabía que había una cruz que llevaba su nombre. Él sabía que habían ya sido seleccionados los clavos para que se le crucificara. Pero también quiero que imagines esa escena en la que llegan los soldados romanos para decirle Barrabás, hoy estás de suerte, hay otro hombre que va a tomar tu lugar y tú quedas en completa libertad, así que puedes irte, eres libre. Y déjame decirte que el Barrabás en la historia somos tú y yo. Y bueno, a lo mejor tú pensarás, bueno, pues yo no he hecho nada malo que merezca la cárcel. Pero déjame decirte que delante de Dios el pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado pequeño. Todos son del mismo tamaño. Y la paga del pecado es la muerte. Pero déjame decirte que con este intercambio que Jesús hizo con nosotros, al encargar la cruz que nosotros merecíamos, al recibir cada golpe que nosotros merecíamos, hoy podemos presentarnos delante de Dios, ya no más con ese título del famoso preso Barrabás, sino que hoy podemos presentarnos delante del Padre y Él nos ve como Jesús. Y con esto quiero animarte a poder tener esa certeza en tu corazón de que hubo un hombre que te amó más que su propia vida, porque no le importó a Jesús tomar tu lugar para que tú puedas presentarte delante de Dios santo y justo. Dios te bendiga.